Música 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 Ya lo hago. Nada. Música 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 No, pero... ¿Cuándo y cómo conoces a los tres pájaros? Yo creo que fue el verano de este año que estaban con mis colegas por ahí hablando en llamada y pusieron música y de repente algún iluminado puso la canción de kebab y empezamos a escojonar todos con... me había puesto un sin música normal de lo que cabe y de poner esa obra de arte y fuimos a escojonar todos y tuvimos el meme durante una semana y media por lo menos de... por esa canción Vale, yo conocí a los tres pájaros hace relativamente poco pero los conocí pues en una juntada de estas de gente de clase de esto que empezamos a hablar y nos enseñaron una... ¿Conocéis este grupo? Sí. Y yo no los conocía y me puse a escuchar y dije, hostia, esto es muy absurdo pero está muy guapo y pues me enseñaron las reproducciones que tenía y nos quedamos todos muy flipando pero sí, hace... fue hace... relativamente poco, la verdad. Pero sin una juntada con amigos, estoy haciendo el chorra y pusieron las canciones. Pues yo conocí a los tres pájaros el año pasado, en el 2022 y fue gracias a un compañero que me puso una canción y me quedé loco o sea, fue algo que nunca había escuchado antes de verdad. Pues les conocí no sé si hace una semana semana y media o así estaba tomando unos tragos con los de clase y salió el tema y pues empezamos a hablar de... de ello y descubrimos pues un... Los conocí a finales del año pasado. Yo hoy. Yo también. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál dirías que es la canción que más te guste? De los tres pájaros. Joder, es que entre que Babi me pica el culo aparte de que sea el del hit, ¿no? Que pica el culo es corta entonces no puedes... No puedes tener tanto favoritismo para una cosa tan corta o tan... ¿Qué se dijo ya? Para algo tan corto, ¿no? Entonces... yo creo que que Babi por lo menos es hasta ahora la cosa. Mandarina, Madarica Tuak... Es que se me quedó a fuego en la cabeza. O sea, se me quedó... De esto que se te queda una canción en la cabeza y la estás repitiendo pues igual tres días, cuatro días... Pues sí. Mandarina, Madarica Tuak. Sin ninguna duda. Mi canción favorita no lo sé porque he escuchado unas cuantas... La de Me Pica el culo la escuché. Fue la primera que escuché y me gustó mucho. Pero luego hay otra sobre unos macarrones que creo que es... ¿Dónde están los macarrones? ¿Dónde estáis macarrones? ¿Dónde estáis macarrones? ¿Dónde estáis macarrones? Que también flipé. Están entre esas dos. Mandarina, Madarica Tuak. Mandarina, Madarica Tuak. La misma. La misma. A mí me gusta mucho esa. Está muy guapa esa. ¿Qué estilo musical te gustaría escuchar de Los Despajeros? ¿O cómo te gustaría que fuese el nuevo tema? Me gustaría que siguiera la misma estética que tiene hasta ahora. De cosas absurdas. Pero con una producción que no diga... No mediocre. O sea, no producción mediocre, mediocre no. Pero... Que esté bien producido, pero no salga del absurdo o de lo... Es el estilo que tiene, básicamente. Entonces yo creo que tiene que llevar una buena línea. Pero siguiendo ese punto de su vez. Viendo el tipo de música que hacen nuestros pajeros de esto que es como absurdo, tirando por la sátira y este... Yo creo que le metería... Le iría muy bien... Seguir por el rollo que están, pero... Pero igual algo un poco como... Rock mezclado con un poco de... Synthes... Y... Eh... Algo de electrónica o... No sé. Ese rollo... Pues con... Por ejemplo... Yo los... Eh... Los relaciono mucho a los tres pajeros también. Como con... El rollo que tiene Chill Mafia. El rollo que tiene Ben Yard. Esa... Que es como... También es un poco absurdo. Y lo que dicen muchas veces no es en ningún puto sentido. Pero... Eh... Yo creo que podría ir también mucho por ese rollo. O mezclarlo. Hacer una fusión de estilos entre electrónica con el rock. Eh... Ese... El bajo y todo eso. Yo creo que podría irle muy bien para... Hacer más... Alcanzar a más... A más personas. Pues algo fuera de lo normal. O sea... Algo... Pero... Que no pegue nada. Porque ese es el rollo que tenéis. Algo... No sé... K-pop. O... Un K-pop. Un reggaetón. O... Algo más suave. Algo que... Que choque tanto con vuestro estilo. Pues... Igual un poco de rock. Con más ska... Sí. No sé. O sea... Sí, eso. No sé. Una sorpresa. Esperamos un LP... Lleno de... Temazos. Yo la verdad... Un videoclip... Desde una grúa a 200 metros... Pues tenía muy guapo. Vienen cosas. Tres... Yo es que soy un poco disléxico con el que hay... Tres... Yo de parte... Yo los pongo en tu posición. Yo también lo soy. Pa' que no te se agradece igual... Si hay que quise de puertas derecha... Y ya al revés menos. Tres... 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 ¿Te lo pones, no? No, el pelo está pasando ahí. 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 No, el pelo está pasando ahí.